Tenemos dos frases celestes, la primera es una que dice, está en español, el éxito en la vida consiste en salir siempre adelante, por Samuel Johnson, y de allí yo también fui al mundo del profesor Rofrio, entonces yo siempre me acordaba que él nos hacía traer una frase célebre en inglés, entonces la segunda tuvo que ser en inglés, esa es una frase muy especial que va a dedicar a él porque creo que es lo que todos sentimos de las enseñanzas que nos dio, y dice, the mediocre teacher tells, the good teacher explains, the superior teacher demonstrates, the great teacher inspires, William Arthur Ward, y en español traducido a eso, el profesor mediocre dice, un profesor bueno explica, un profesor superior demuestra, pero un profesor grandioso inspira. También me pidieron que cuente un poco de cómo fue la experiencia de cómo yo conocía al doctor Rofrio, yo ahorita ya voy a mi último año de la carrera de Ingeniería Industrial y ya me voy a graduar, nunca en un año, pero yo al doctor Rofrio lo conocí al igual que la mayoría en el primer semestre, yo tampoco estudiaba una carrera relacionada mucho con la química, y la verdad estaba en ese curso porque los registros nos pusieron así, y yo no sabía, o sea, yo no sabía qué era el doctor Rofrio, y recuerdo tanto una anécdota que pocas veces le he contado, pero recuerdo que el primer día de clases, que era un día lunes, yo tenía primero la clase de cálculo, y cuando en media clase llegó una señora que era de una comunidad que iba por aquí cerca, y fue a dar un comunicado, no recuerdo sobre qué era, y a mí se me hizo extraño que dejen entrar en media clase personas para que vayan a, no me acuerdo qué iba a decir, y luego terminó la clase, y después llegó el doctor Rofrio, porque ya nos toca la siguiente clase en el mismo curso, la clase de química, y él llegó como siempre con su forma de ser nada tradicional con respecto a un profesor, o sea, llegó con sus zapatos deportivos, con el tubo que él usaba como bazón y también para señalar las cosas en la pizarra, con sus fundas de chocolates, con las cámaras, con la taza de café, en ese tiempo usaba el sombrero de paja toquía, que ya no lo había visto mucho. Entonces, cuando él entró, dije, chuta, aquí sí que es entrar personas que no saben lo que sea, y eso fue lo que yo pensé en ese rato, y al momento que llegó, se presentó y dijo su nombre, y efectivamente dije, ah, él es el profesor, y ya después ahí ya comenzó la clase y todo, y fue muy bueno, o sea, es la experiencia, pero fue muy bueno porque nos dejó esa enseñanza, de no seguir ciertos paradigmas que nos dicta el mundo que no necesariamente están bien, sino a ser auténticos y ser quienes realmente nosotros somos, y perseguir nuestros sueños, y él nos enseñaba que hay cosas más importantes que saberme en un libro de memoria, o poderme aprender todos los datos, y él nos decía que lo más importante es lo que uno entiende y lo que uno puede explicar a los demás, y cómo uno puede tener el conocimiento para servir a los demás, hacer feliz a los demás, y a partir de eso, ser feliz uno mismo. Entonces, fue una gran experiencia, yo desde ahí, el doctor ha pasado a ser un gran amigo para mí, un gran maestro, y siempre, siempre cuando yo tengo, qué sé yo, algún problema, alguna inquietud, cualquier cosa, incluso decisiones personales que yo debo tomar, yo vengo acá al ICQ, lo encuentro por ahí un rato, converso con él, y a veces no es como que me dice la decisión ahí que están que tomar, sino que él se pone a conversar conmigo, me cuenta sus experiencias, me dice lo que él piensa, y realmente es una persona que inspira, y es alguien muy valioso, en mucha servía, a la cual le deseo que disfruten mucho estas notas en su vida. Gracias. 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 Doctor, te damos con brocheador. Sí. Excelente. Ahora las palabras del doctor. ¿No hay? No hay... ¿No hay? No hay YouTube, lo puedes reproducir y no se cansa. ¡Gracias!